Mami, papi, el fue que perdió la segunda ronda de la conferencia plateada Ya te dije que fue en el torneo del campeonato ¡Tu nombre es Alf! ¡Mi nombre es Ash! ¡Alf, Ash, como sea! Y en realidad no eres el líder del gimnasio, ¿eh? ¡Claro que no! No seas tonto, ¿no ves que soy solo un niño? ¡Ay!